Lo vamos a buscar aquí en el protocolo a ver si lo tenemos, a ver, a ver, vamos a continuar con este tema que dice que suena así, a menos de un poco literal para todos ustedes, el que lo pide era bailar, esto que dice, suena así. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el grupo liberal para todos ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pero si seguimos avanzando para todos ustedes